¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y vamos a empezar con un personaje especial que gana notoriedad, Infamia. Vamos a perder influencia, ya veréis. Bueno, esperemos que no. La palabra de un esclavo, un oponente político ha capturado, bla bla bla... En realidad aquí lo que suele pasar es que nadie la oye, si tú le dices resignarte, nadie la oye y tal. Así que yo por el momento lo voy a dejar ahí. Y este ejército, bueno, lo voy a traer ya aquí a la frontera. Y este pues se va a tener que quedar aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser... Esto sí señor. Es que es mucha miseria esto, ¿eh? Menos 4 de alimento, menos... vale. Y es agricultura, comercio local o subsistencia. Pues le vamos a dar subsistencia. Y esto lo vamos a deshacer. Porque aquí está a menos 2, pero seguro que es gracias a este personaje que tengo aquí. Que es una pasada en cuanto a orden público. 19 de presencia militar, 2 de facción, 6 de eventos, 4 de personajes... pues ya veis. Y 6 de eventos. Mira aquí, primavera. Bueno, nuestros eventos no sé qué serán. Este que se queda aquí, que al menos va recuperando. Recupero 10 por turno. O sea, tendré 37 cuando ataque. Esa estará completa también. Y ese mensajito que tenemos siempre. Bueno, 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 bueno. Ah, bueno, deciros que cuando he pasado el turno me han pedido la paz y me querían dar 2360. Pero la verdad es que prefiero conquistarlo. Y luego ya si me quieren dar la paz... Ah, no, que no podrán. Pobrecitos. No, pues sí, voy a intentar ir a por ellos. Luego, que si me dan la paz los de los que tengo más al norte, que eran... Algo con dosis. No recuerdo. Mira qué bien. Aquí lo tenéis. La esclava con dosis historia en público para que todos la supieran. O sea, la gente que pasaba por ahí disfrutó del espectáculo, pero muy pocos pensaban atención a sus palabras. Está claro, es... Me pasó esto con... Con Esparta y la verdad es que tenía mucha gracia de que Unilota se pusiese ahí a hablar. A ver... Esto que me da. Mira, las construcciones me cuestan menos. CKT, electros, esmaltador. Hombre, pues... En serio, o sea, lo que tengo que hacer yo ahora... Es mejorarme un poco las tropas. Y me las voy a mejorar por aquí. Porque aquí tenéis más 5% de la moral de los señales de tierra, bla, 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 bla. Vamos a ver qué tienen. A ver qué tienen. No tengo máquinas de guerra. Tendré que venir con dos. Pero se están muriendo. Bueno. Vamos a quedarnos aquí retrasados un poco. Es verdad, máquinas de guerra no tengo porque no he estudiado asedio. Claro. Vale, menos dos de miseria. Pero esto lo tengo hecho de un turno. Perfecto. Este momento que se queda aquí... Y este ejército... Este ejército tiene que estar mal. Me gustaría sacar al dignatario este para enviarlo, pero sabéis que... Ah, perfecto. Espía. Más 5 a línea de visión. Menos 3 a prioridad de aviaciones. Más 5. Vale. Provocar incendio, manipulación, coaccionar. Vale. Este... Este. Este me ha gustado. Y seguro que camina tela para arriba. O sea que puede recorrer muchísimo, muchísimo. Pues... No he asedido a la ciudad realmente porque... Aparte de que si me he quedado asediándola, tengo un montón de pérdidas. Ah, bueno. Pero claro. Claro. Es que claro. Tú siempre puedes jugar con, bueno, asedio y ya saldrán. El problema es que tendré tantísimas bajas en el asedio. Que... Que eso será una pasada. No, no quiero. Quiero tener una agresión contigo. ¿Veis? Quieren un tratado de paz. El tratado de paz me lo dirán estos. Dices, bueno, aún, aún. Pero no, me lo dan estos. ¡Ay! Pensaba que me atacaba un ejército. De verdad. No, ahora van a empezar con... Venga, hasta luego. Y espero que no haya sido herido. Que creo que eso ha sido que lo he matado. Eso pasa por ahí de listos. Ah, herido. Lástima. Vale, y esta chica me ha subido de nivel. Administración militar. Cultura más 3 a la conversión cultural. Y aquí tenéis. Cultural también un más 3. Propaganda cultural más 12. Cultura más contra la conversión. Hación pasiva, acción pasiva. Y propaganda más 60% de penalización a orden público. Oye. Esto a mí me va a venir de lujo. Vale, y este es el que más convertía. Me he tirado un alimento, pero la verdad es que prefiero eso. Vale, ya tenemos aquí un 9. ¿Y tú te vas a venir hasta aquí? Pero antes de hacer el... ¡Hasta me hechos polvo! Claro, igual toda la comida la tenía yo ahí. A ver, 43%. Lo siento, no te mueras, no te mueras, no te mueras. ¡Ah, qué lástima! Fallido. Bueno. Ahora sabiendo las tropas que tienen... Claro. Me voy a quedar... Me voy a quedar... Aquí esperando. Por dos motivos, porque se han hecho polvo. Y yo lo voy a estar, pero es que lo suyo va a ser... Impresionante. Pasamos turno nuevamente. La verdad es que me ha ido muy bien el ir aquí al compañero. Es que ha muy poca... Ah, lo que no he mirado es cómo está la guarnición. Que la guarnición igual, aunque pasen hambre, no la pierden. ¿Veis? Eso sí que no lo he mirado. Mal por mí. Ahora la miro. Aunque lo suyo realmente, y que ahora lo he probado, es hacer torres de asedio. A ver quién aparece por ahí y qué le hacen al ejército. ¡Venga! Es al segundo que le hago eso. Ah, vale, y ese es el de Maín. Vale, no era ni con dosis. Era una M, una A, una apóstrofe, una I y una N. Venga, que me mandan a otro. Y ese no ha fallado, ¿no? A ver, Saba, qué hace. Claro, ellos van a ir a por mi ejército a muerte. Claro, que no es nada que esté mal. Está muy bien. Envenenar provisiones. Me han destrozado el ejército. Sí. Bueno, en serio está más hecho polvo. Llego a atacarse aquí. La verdad es que no tengo ninguna intención de... ...de llevar yo el asedio. Pero como me están destrozando por aquí las unidades... ...sabéis, preferir... Vaya tela. Prefería tomarla yo por mi propio pie. Vale, y ahora con estos... ...vamos a darle un sabotaje aquí de los buenos. ¡Fallido también! ¡Vaya tela! Bueno, al menos me subes de nivel. Vale, a ver... ...muy bien. Vamos a ver esta astucia. En peligro, si es que... ...si es que... A ver, esto... ...convertido en... ...hombre, pues estaría muy, muy bien. Pues sí, de momento sí. Aquí tengo esto de la moneda. Esto no, pero esto porque no puedo conseguir... ...no tienes fondos suficientes. Ah, porque no tengo fondos. 150 de comercio a la... ...bueno, esto... ...ya lo veremos. Y esto sí que no me va a llegar ni de coña. Y además, menos 4 de alimento. Hmm. Vamos a ahorrar un poco. Que eso la verdad es que me va a venir súper, súper bien. Más que nada porque voy a tener que estar un tiempo aquí parado. Y además estoy en guerra con el norte. Con el Naip este... ...Main. Perdón. Vale, ya me he acordado. Maín. Igual bajan y me quieren atacar. Y lo primero que quieren saltarme es Marip. Oye, podría ser. No sé cuán fuertes están, pero... ...la verdad es que dudo que muy, muy fuertes. Mira, Maín quiere un tratado de paz. Pero además que yo les pague primero. Estáis flipando. Ya sé que me voy a tener que pasar aquí unos cuantos turnitos. A ver qué tienen, sobre todo. Caballería mercenaria árabe. Vale, y se han comprado un montón de... ...de caballos. Vale. Pues esa sí que la vamos a luchar. Porque si no me veo aquí que perderé un montón de tropas. Y no es plan, no es plan. No es plan de perder elefantes. Perder caballería nuevamente. Volver a perder... Sí, eso, caballería. De elefantes me quedan uno y uno. Los peyerdos fijo. Nada, voy a hacer las típicas defensas que hago. Total, la caballería esta de arqueros no puede entrar por las murallas. O sea, no. No puede entrar por las escaleras. Solo tiene dos de honderos. Y el resto... ¿Qué queréis que os diga? No, es de lo mejor. Entonces yo voy a subir a mis... ¿Cómo se llaman estos? A mis... Honderos egipcios arriba de la muralla. Oye, que se ceben lo que puedan. Y después los bajo hacia abajo. Y con la de piqueros que tengo... Que tengo dos... Tengo tres que están más o menos bien. Dos de espadachines que también están bien. Con eso ya nos hacemos al ejército que viene. Y además por las puertas no van a poder entrar. Porque no las van a tomar. Así que el ejército me preocupa más bien poco. Ya sé que se han gastado una vez... De dinero en... En conseguir los que no veas. Pero... No me preocupan nada. Me estaba asustando. Digo... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y... Vale, van a entrar por aquí. Vale, han puesto a los lanceros. Hoy... Esto lo voy a poner... A ver... Que os quiero poner bien. Un poquito más para acá, señores. Ahí estamos. Vale. A ver, piqueros. Si esta gente entra... Van a querer venirse aquí. Esto lo pones así. Y luego pones... Este igual demasiado grueso. A ver... Pues mira. Perfecto. Este lo pones aquí. Este que sea el uno. Y estos, aunque estén muy tocados... La verdad es que también pueden defender... Por si quisiesen bajar por aquí. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos a estos dos. Que esto sería el grupo 3. Que lo podríamos poner aquí. Además, el muro de escudos. Hombre, y estos peltastas... La verdad es que... Los podríamos poner... Aquí, a este lado. Después, evidentemente, los tendría que retirar. Pero, oye... A qué voy a ir y vamos a ponerle aquí. Por si se nos ocurriese bajar. Que la verdad es que no lo creo. Pero, bueno. Todo puede ser. Estas dos unidades aquí. No. Detrás de la caballería. Eso es. Y yo creo que ya está. Una de carros por aquí. Por si van de listos. Los vamos arrasando. Vale. Comenzamos la batalla. Como siempre, vamos a darle un poquito de... De marcha al asunto. Conseguirían ponerla a cuatro escalas. Pero, claro. Es que me van a poner las cuatro escalas aquí. Y... La verdad es que... Si tuviese las unidades un poquito mejor. Ya os aseguro que saldría. Cuando estuviesen... Mira. Más o menos a esta distancia. Se trataría de salir con las unidades. Ponerlas aquí en el frente. Y entonces no dejarle que pongas escalas. Los matas. Te vuelves hacia adentro. Y quedas como el rey. Venga, venga. No han hecho focus. No, no. Me encanta que hagan focus, eh. Uf. Chicos, seguís firmes, eh. Sois unos campeones. Ya estáis a la mitad. Qué bestialidad. Vale, 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 vale. Esto lo vamos a... Lo cambiamos esto. Y nos bajamos a los peltastas aquí. Y a los sonderos. Nos lo bajamos aquí. Bueno, mentira. No lo vamos a bajar aquí. Pero no dudéis. No dudéis para dónde vais. A ver. Ajá, mirad. ¿Veis esta? Lo que ha llegado a colocar la escala. No. No lo ha colocado. Pero mirad cuántos han quedado vivos. ¿Dónde están? Aquí. 15. Y solo tenían tres unidades donde los egipcios y las torres. Vale, ahora también vuelve a ser momento de... De darle marcha a esto. Vale, prefieren ir por aquí. Que mis peltastas reales también me te engañan, ¿eh? Cargad aquí. Además, ganando con contundencia. Esto está hecho, entonces. Os la he puesto aquí en modo rápido. Aquí veis cómo van cayendo los lanceros. Lo que supongo es que la caballería lo que va a ser... Va a ser quedarse ahí atrás. Yo espero que no. Mira, ahí viene el general. Unidad ganando con contundencia. Combate cuerpo a cuerpo igualado. ¿Cómo que igualado? Mete la escaña ahí. Vamos a cargar con la caballería un poco. Cargamos. Salimos. Vamos a cargar. Salimos. Bueno, lo digo porque... Dentro de la fortificación, ganando con contundencia. Cargamos otra vez. Y esto ya es nuestro. Sacamos a la caballería. ¿Por qué todo así rápido? ¿Por qué todo así rápido? En... En rápido. Oye, pues... La verdad es que... No nos hace falta hacerlo en lento, ¿verdad? Vale, estas unidades creo que se van a quedar aquí haciendo el pájaro porque, claro, son lanceros a camello, lanceros a camello, caballería mercenaria árabe. No pueden subir, no pueden hacer nada. Así que, chicos, voy a cortar aquí el vídeo y cuando terminemos lo vuelvo a pasar hacia adelante. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Finalizamos la batalla. Ya veis lo que he perdido. Yo he perdido a 76. Ellos... Bueno, y mira, ya han sido 5 por fuego, amigo. Y ellos han perdido a 1260. La verdad es que... Mira, mirad. Ellos han sido los que más han matado porque han sido... Todo esto que me han matado han sido... Ha sido... Honderos. Que, bueno, los honderos también se han puesto las botas, ¿eh? No se han quedado atrás. Pero mira, 15, 19, 14 y 15. No está nada mal. Ellos tenía enteros. Pero he decidido aguantarlos en la muralla un ratito. Por el hecho de que... Iban a ir muy, pero que muy, pero que muy, muy bien. Aquí veis esos que también se han puesto las botas. Por aquí no ha bajado nadie. No suelen bajar, pero es que... El día que no ponga un poquito de guarnición en ese lado... Me irán todas las señales por ahí. No, la ya... Tonta, tonta no es, pero... La caballería incluso también ha matado, como habéis podido ver. Y bueno, poquito más. Al final lo que han hecho han sido cuando el general ha muerto, que el general se ha quedado bugado abajo. Después de todas las flechas que se le han tirado. Ha sido la caballería ha ido corriendo hacia la puerta y ha empezado a tirar las antorchas. Es verdad que la han reventado, pero solo le han quedado al final tres unidades de arqueros o cuatro. Y al final se han desmoralizado. Así que... Sí es cierto que han vivido todas estas tropas. Pero ahora mismo no están en su territorio. Pero han muerto o no han muerto. Han muerto. Muy bien. Incrementa rango. Bien, un general... Vale, y tú estás yendo por la autoridad. Aunque aquí tienes algo que está mal, ¿verdad? Ah, no. Está bien, está bien. Vale, vamos a ver... A ver qué me interesa ahora. Vale, este no me deja. Ah, vale, este es uno de aquellos que tuve que... ¿Ves? Que puedo elegir... ¡Buf! Lo que quiera y más. Porque ese es uno de los bugueados que tuve al principio. Más uno el tiempo aguante en asedio. Menos uno resistido. Doble de asentamiento por... Doble en asentamiento portuario. Vaya tela. Me dio es que aquí hay cosas que no había visto nunca. Y como en realidad el tiempo ya ha pasado... Pues nada, tampoco pasa nada. O sea, un bolsado comprende bien el mundo y lo más importante. El lugar que ocupa en él. ¿No? Muy bien. Un navegante, ¿no? Un táctico. Hombre, el táctico está... Está muy bien. Pero mira, yo ahora mismo le voy a dar mando de caballería. Sí, yo creo que mando de caballería. Ah, no, mira, ya aquí tengo más. Temor. Menos diez a la moral de los enemigos. Mira, eso no lo he cogido nunca. Contrato a un mercenario. Rapiña. Ah, no. Vamos a coger... Mando de caballería porque este no me lo dejan. Ah, no, esto es general. Y mando de infantería, ¿no? Almirante. Aquí, mando de infantería. Me gusta mucho el de mando de infantería. La verdad. Vale, y aquí que tenemos esto, lo podemos... No, no lo podemos cambiar. Vale, pues ahora lo que me queda es... Ir aquí al norte. Y a ver qué tienen. Esto dejarlo solo, por supuesto que no. Mira. Vale, suerte que estoy ahorrando para esto, ¿eh? Si estos están oliendo que dentro de poco les va a tocar a ellos. O leoslo porque yo quiero a Arabia Félix sendera para mí. Igual que estos que se preparen luego porque... Vamos a ir a por ellos. Vale, pues nada. Voy a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Gracias!